Ateca adhiere a la medida nacional, convocada por Cetera, es nuestra entidad madre y obviamente que al estar adheridos a Cetera, acompañamos y nos solidarizamos con los docentes jujeños. Siempre soy una persona que prima el diálogo, pero en esta oportunidad vemos que reprimir no es el buen camino y obviamente que nos solidarizamos con los docentes de ahí. ¿Cuál va a ser la modalidad que va a tener este paro y a partir de qué hora? Y empieza a correr a partir de las cero horas de hoy sin asistencia a los lugares de trabajo por 24 horas. Bueno, el reclamo comenzó siendo docente, después se termina tiñendo con otras cosas en todas las jornadas de ayer. La solidaridad viene con esto porque lo principal era el reclamo docente. Es así, nosotros estamos en constante contacto con Cetera el día sábado. La Secretaría General de Cetera me llamó, me comunicó que adhería a la medida de fuerza que se convocaba para el día de mañana. En consonancia a eso es que yo como Secretaría de Ateca también me adhiero a esa medida, pero es netamente adherirse al reclamo docente. Nosotros en cada provincia que exista una problemática docente, siempre vamos a estar acompañando a los colegas. Lo demás es un punto aparte. Profesora, en el anuncio del gobernador el primero de mayo, bueno, hubo algunos anuncios para el sector docente. ¿Se vienen cumpliendo hasta el día de hoy? Hay algunos que sí, otros que no. De todos modos, nosotros hemos tenido la primera reunión la semana pasada. Quedó pendiente todo lo que le hemos solicitado para análisis de él, del gobernador. Y nos presentarán una propuesta salarial el día 26. Tenemos las 15 horas nuevamente la reunión y ahí veremos todo lo que hemos solicitado. Nosotros como institución hemos solicitado el Estado docente, hemos solicitado que se respeten los montos acordados a nivel nacional, que es un 40%. También hemos solicitado que se respete lo que se firmó en la paritaria nacional, que es dos meses y si hay una cláusula gatillo para hacer una apertura, se entiende que esta inflación nos come día a día, entonces no podemos hacer un acuerdo salarial que cierre un semestre, si o si pedimos que se haga, en dos meses puede haber una cláusula gatillo de una nueva negociación conociendo el índice de inflación por el INDEC. ¿Cómo está el tema titularización? El tema titularización estamos haciendo las presentaciones que corresponden porque el decreto habla de Título 1, 2 y 3, no habla de perfiles, entonces vamos a defender de que eso, todos los docentes que tienen Título 1 y 2 y 3 se puedan titularizar, no estamos de acuerdo que se titularicen por decreto, pero bueno, aceptamos esta medida y si ya se aceptó, que se las respete como tal y no que nos quede docente afuera sin poderse titularizar. Más allá de lo que son los reclamos salariales, titularización, ¿cuál es otra temática que por ahí el afiliado le haga llegar para que ustedes lo planteen frente al gobierno? Yo tuve un fuerte planteo ahora que estuvimos trabajando en la comisión que gracias a Dios se va a empezar a respetar el estatuto y se piensa hacer el primer concurso de ingreso a los equipos de conducción. Esto obedece a que tenemos que tener un inicio ya de trabajar como corresponde con el estatuto. Entendemos que hay más de 20 años que se ha parchado, se ha violado ese estatuto a gusto y aplazar de un gobierno de turno, por lo tanto yo como Secretaría General voy a defender esa carta que es nuestra ley. En eso he tenido enojos también por equipos actuales que están dentro de los equipos de conducción, porque bueno, en muchos de los casos entendibles ya están a punto de jubilarse y tienen que prepararse, porque esto tiene un trayecto por antecedente y oposición, tiene un trayecto formativo y también lo que es todo lo que poseen en junta de clasificación. Y en eso yo digo, créame que soy fuertemente la que exige esto, porque tengo una gran cantidad de denuncias ingresadas a la institución por violencia laboral, por acoso laboral. Entonces el directivo se tiene que preparar para el cargo donde va a estar y que evitar esta cantidad de denuncias que nos llegan y en casos muy graves y que le exijo al Ministerio que tome cartas en el asunto, le dé solución a la docencia, porque un docente no puede trabajar en un ambiente así. Por último, ¿cómo evalúa las negociaciones y la relación que tienen con el gobierno de Raúl Jalil, teniendo que si bien el paro de mañana tiene más que ver con solidaridad con los docentes jujeños, hasta aquí no se ha planteado un paro de estas características? Mire, yo como Secretaria General ACAC me caracterizo por defender siempre el valor tan importante que es el diálogo. Primero voy a primar el diálogo, creo yo que es un valor importante para dar soluciones a ambas instituciones, sea Estado y nosotros como representantes de defensa de los derechos del docente. Siempre y cuando se nos respete el diálogo y podamos llegar en un acuerdo que haga bien a la docencia, obviamente que vamos a primar esto primero, no las medidas extremas. Gracias por ver el video.